Bien, pues vamos a iniciar con esta presentación, hemos escuchado sobre los tlacuilos, bueno en la clase anterior que tuvimos también de raíces, vimos que había también mujeres tlacuilos. Para anclarlo con la época contemporánea, pues vamos a... Es una palabra de diseño gráfico y también otro concepto de diseño de la comunicación visual. La siguiente presentación está basada en tres libros, uno es Introducción al diseño prehispánico del maestro Mauricio Juárez Servín, también Geometría Mesoamericana y bueno también hay otras citas de varios autores. Y lo que vamos a tomar como referencia, lo que actualmente equivale a esta representación de los tlacuilos, hombres y mujeres, en la época contemporánea, se corresponde ahora al diseño gráfico. Entonces vamos a tener como una referencia que en el diseño gráfico, en la época contemporánea, en la cultura occidental, viene concebido como la idea de un proyecto ejecutar a partir del uso de letras, signos convencionales, para representar conceptos, esto que implica que va a haber resultados y esto a partir de la idea de un proyecto ejecutar y la obra, también la ejecución, como lo hace si con letras o con signos y que función social va a tener, o sea, representar conceptos, como cuando diseñas una marca o cuando tienes necesidad de expresar información a través de un cartel, por ejemplo. Bueno, entonces también hay una concepción interesante que Boncierte señala que el diseño se relaciona con la innovación, introduce algo nuevo al mundo, esto en esencia lo que representa es una estructura tolteca de pensamiento, ya que la toltecayot implica una creación constante, no es una tradición, sino el innovar, el crear, como vimos, con esa aspectación, con esa integración de los diferentes símbolos, integrar, tomar, segmentar de cada una de las diferentes representaciones de poder que puedas confrontar la tuya, más o menos es lo que es el diseño. Bueno, también diseñar es un acto humano fundamental, se hace por alguna razón definida, todos tenemos a estructurar tanto nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras imágenes, nuestro sonido, es parte de la vida diaria. Wussius Bond también define al diseño como la creación de un mundo mediante esfuerzos conscientes de la organización de diferentes elementos. Tú tomas lo que te corresponde y ahí vas integrando lo que te va sirviendo. En la siguiente lámina hay más definiciones que van en lo que corresponde al diseño, pero lo que nos va a servir de mucha utilidad va a ser esta definición que hace Luzet Carmen Vincis. El diseño gráfico es una disciplina proyectual orientadas a la resolución de problemas de comunicación, tanto visual como sonora. Entonces, disciplina proyectual. Luego nos preguntamos de qué nos sirve la arqueoastronomía, de qué nos sirve que los códices tengan esa disposición, de qué nos sirve que las estrellas, de qué nos sirve que las ciudades. Es una proyección del pensamiento. Entonces, en la lámina siguiente, esto implica tanto diferentes formas en la narrativa, tanto en la expresión como también en las metáforas que van a representarse en el nivel gráfico. Aquí vemos, por ejemplo, algunos géneros editorial para editorial, este editorial informativo, ornamental, que son estructuras, clasificaciones contemporáneas. Nanagua, que esto era integrativa tanto a que la información impactara en la población en general, conmoviendo sus sentidos, invitando a que esta gente participara, y tanto también a las castas, por así decirlo, a los sabios, reforzando que la información servía. Entonces, vamos a ver qué son los códigos. Esto es muy importante. Ahorita, como nos hizo Frank la lectura de esta presentación femenina con el cien pies descendiendo de su boca, nos comentó un código occidental, por eso no se entiende, por eso no se complementa, y es importante ubicar estos conceptos. Un código, por ejemplo, es un conjunto de elementos que conforman sistema de comunicación gráfica. Esto es muy importante. Los signos son elementos de los códigos, es, digamos, signos, códigos. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Los signos son elementales, mediante las propias condiciones, posibilitan una articulación de mensajes que se entretejan, que se integren. Entonces, algo que va a ser importante es ver qué códigos hay. Ahorita vemos qué son los signos. Códigos morfológicos. Morfológico, en síntesis, nos alude a la forma. Código cromático, nos habla hacia los colores. Código tipográfico, bueno, aquí habla de una tipografía, en la letra. Y código fotográfico, que este ya es contemporáneo, o sea, en la imagen, ya tratada con estas técnicas de finales, bueno, de épocas contemporáneas. Entonces, antes en Análogo, pues no había fotos como tal, ¿no? Lo que sí había, tipografía como tal, también había otra forma de escritura o de otros textos, ¿no? Sin embargo, sí se comunicaban a través de escrituras. Cromático, también ya vemos los colores, los básicos, es decir, si los recuerden, color blanco es hacia el norte, hacia el sur es el amarillo, hacia el este es el rojo, hacia el poniente es el negro y hacia el centro el xoxókyo, o verde azul. Entonces, ese sería el código cromático, Anahuaca, ese código de color está en todas las culturas de Anáhuac. Y el código morfológico a esas representaciones de los símbolos. Vamos a hablar, este, qué son estos símbolos. De forma sintética y práctica, ¿cuál es la cualidad de un simbolismo? Es la capacidad de contener en unos cuantos trazos o imágenes el pensamiento, los mensajes, ideas, sueños, mitos, etc., de las distintas épocas del género humano. Entonces, en estos elementos, en estos símbolos, podemos introducir toda esta variedad de mensajes, esa información que se articula, que se integra en función del consenso social. Entonces, imagínense si toda una tradición, una herencia anahuaca de más de 3.000 años de continuidad, a los españoles no lo entienden, esto es cosa del diablo, es cosa del demonio, se pervierte y termina pasando toda esta desinformación y esta tendencia a desvirtualizar, a descontextualizar las obras. Por ejemplo, también si tienen oportunidad de checar la conferencia que está en el canal Anáhuac AC, de Frank Díaz, que nos habla sobre estas profecías de los trece catunes, de Chilambalam, hay unas frases interesantes que citan que los mayas, dicen que en esta época, de fin de los tiempos, que no es esta, sino 20 años después, dice que la gente se dará cuenta que las pinturas y las escrituras de los templos son sagradas. Entonces, interesante, ¿no? Como esa proyección en base a la estadística, ellos pudieron identificar también con la llegada de los españoles, que se desvirtualizó todo, que se canalizó eso por no comprender la representación simbólica y toda esa descripción del mundo mágico, ritual, religioso, científico de Anáhuac, se terminó permitiendo. Entonces, esa es parte de lo que, en función de la información y conocer los símbolos, ese es el mensaje oculto, ¿no? Es el lenguaje del subvenido, esas metáforas ocultas en el texto, también vienen representadas en lo que son las imágenes y eso es lo que nos va a dar una mejor interpretación, ¿ok? ¿De dónde nos podemos agarrar, si de esto hace falta mucha investigación? Primera instancia, conocerlo, ¿no? Creo que la imagen, este curso que se acaba de abrir en relación a los códices, nos permite identificar esos símbolos, ¿no? Poco a poco ahondar, conocerlo, poco a poco, y ver cómo se articulaban allá. Entonces, el símbolo es inclusivo, es expansivo, pueden existir diversas aplicaciones del mismo símbolo, ¿no? que tal vez pueden comprenderse en ambivalentes o polivalentes, esto como en el caso de la piedra del sol, dice, ¿quién es el personaje central? ¿O es Tonatiuh? ¿O es Tlaltecutli? ¿O quién es? se adquieren estas características, ¿no? Los anahuacas, los mexicas, entre ellos, se encargaban de, justamente, hacer muy dúctil el trabajo simbólico con las imágenes y esto es herencia desde los olmecas. Veamos, ¿qué es el signo? Ya para chutar todos estos, el signo es usado para transmitir el mensaje, para comunicar, es el elemento que permite emitir esa información y es parte de este proceso. De manera semántica, el signo se considera en relación con lo que significa esto que nos quiere decir, este, a grandes rasgos, ¿no? Para comprenderlo, asimilarlo, los signos se dividen en naturales y artificiales. Entonces, los naturales son aquellos que identifican con cosas o elementos en la propia naturaleza, son emitidos inconscientemente por un agente humano. También se catalogan los signos médicos, psicólogos, actitudes, disposiciones como, vas al doctor, te ve qué síntomas tiene, ¿no? Tiene temperatura, o tiene los ojos rojos, o tiene escurrimiento nasal, esos son signos que el médico interpreta para decir, va, está resfriado, ¿no? ¿cuál es un virus lo que tienes ahí? Esa es una forma práctica de asimilarla. Ahora bien, los signos artificiales son producidos para significar como funciones, ya sean primarias, secundarias o mixtas, pero, ¿qué funciones, no? O sea, ya es más allá de la naturaleza y de la parte fisiológica. Entonces, en lo que es el diseño, los signos, son imágenes tanto logotípicas o simplemente logotipos. Logotipos nos hacen una imagen y una escritura, ¿no? Esto en el contexto contemporáneo. Se recuerda que los ancestros anahuacas tenían formas de escritura, tanto logogramas o logotipos y también otras representaciones fonéticas, ¿no? Entonces, vamos a irnos a esta representación logotipo, o sea, signo artificial para conocer esta referencia. Entonces, se expresan para significar, es lo que hace el signo, ¿qué es lo que significa? Pues lo que nos quiere dar de información, ¿no? Para dar las características de un elemento tal como en el caso de Ecatepec, ¿no? Donde está la montañita, este es un logo que nos permite articular, ¿no? Esta información. Entonces, para irnos más rápido en este proceso, el arte prehispánico y el diseño, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es su relación? ¿Cómo podemos conectarlo? Esta es importante, ¿no? La historia del arte mexicano, dice, con primeras expresiones culturales, agrupadas bajo el nombre de prehispánicas, precolombinas, mesoamericanas, que lo tienen a su condición de anteriores a la conquista española de América. Eso, lo que podemos ver ahí, pues es la marca, el cajón, ¿no? En el que se ha englobado esta cultura anahuaca. y la historia del arte de lo que es México, tristemente, es muy reducida a la historia del arte de Egipto, de Roma, de Grecia, y está igual catalogado como de nuestras culturas originarias, que nada más medían ciclos agrícolas, de que eran antropófagas, de que eran sacrificadores de toda esa basura, ¿no? que nos han contaminado hasta el vómito, prácticamente, pero esto también es interesante, ¿no? O sea, historia y arte y mexicanos son palabras anteriormente, la forma de presentar lo que es el arte era en Xochitl, en Cuícat, ¿no? Es algo de lo que se puede anclar, sin embargo, son conceptos y son culturas completamente diferentes, ¿no? Entonces, lo que hace la historia del arte ve cómo es la evolución de los estilos, de la forma de los signos y cómo se canaliza y cómo se representa en las diferentes manifestaciones artísticas. Entonces, en la que sigue, esta clasificación también es colonial, es occidental, ya hemos visto las secuencias de los cargadores, A, B, C, S, una propuesta originaria en base a esta suerte, pero para ser más fácil, acercamiento nos vamos a ir al periodo preclásico, clásico, posclásico, y vamos a ver elementos, símbolos, signos, en piezas y también fenómenos.